La tercera temporada del reboot inicia con tres grandes sorpresas. La primera es que el Omnitrix gracias a la actualización le ha entregado a Ben nuevos alienígenas. Donde se debe destacar el regreso de Humongosaurio, Rat. Y el nuevo alienígena, Slavac. Correspondiente a Wild Byte, Materia Gris. Y Overflow, Nino. Ni noticias, estos alienígenas por ahora están desaparecidos. La segunda es el Roscopter. Una nave gigantesca en la que el abuelo Max y Philp han trabajado en el verano. Hmm, en fin, la nave ahora les ayudará y mucho. Ya que algunas misiones importantes serán realizadas alrededor del mundo. La tercera y más importante es que Kevin Levin aparece y lo hace con un Omnitrix. ¿Otro Omnitrix? Sí, te cuento que a través de un sueño recibió los planos para recrear el poder del Omnitrix. Y si estás pensando que Asmode se los envió, pues déjame decirte que no. El encargado fue Vilgax. Este había llegado al vacío nulo gracias a Ben y estaba preparando su venganza. Así que utilizaría a Kevin como un medio para sus futuros planes. Pero ya llegaremos a eso. Por ahora te puedo contar que con dos Omnitrix las cosas se van a poner más intensas. Ya que el Omnitrix de Kevin no es un Omnitrix en sí. Kevin lo ha denominado como un Antitrix ya que tiene funciones especiales. La más importante y notable es que todas sus formas alienígenas son una especie de mutación monstruosa. Si no, échale un vistazo a Hot Shot, Quad Smash, Breaking Ball, Puño de Cristal y Rouge. Que son alienígenas que fácilmente pueden ser reconocidos. Con Turnblade, Undertown, Prueba, Scoot Mod y Materia Oscura es muy diferente. ¿Cómo conseguiste a mis alienígenas desaparecidos? ¿Desaparecidos? Nunca me ha pasado. Quizás solo le sucede a los perdedores. Kevin contaba con la primera cadena de especies del Omnitrix gracias al Doctor Anim. Quien en el pasado junto a Vilgax se habían encargado de esto. Al principio Kevin no tenía ni idea de cómo usar los alienígenas del Antitrix. Por lo que en la primera batalla contra Ben perdió fácilmente contra un Mungosaurio. Lo intrigante de todo esto es que desde el principio alguien ya estaba observando las acciones de Kevin. Creo haber encontrado un candidato aún mejor que el Tenison. El Caballero Eterno hace su aparición. Quien será el encargado de manejar los hilos en esta temporada. El Caballero Eterno sabe algo y es muy inquietante. Ya que está poniendo a prueba las habilidades de los enemigos de Ben. Vapor Smile y Zombozo son los primeros en ser puestos a prueba y los primeros en fallar. Las habilidades de Ben con sus alienígenas conocidos lo hacen destacar sobre sus enemigos. El Caballero Eterno no conforme con la situación decide observar a Kevin más de cerca. En el segundo round de Ben vs Kevin, Kevin va con todo su poder. Thornblaine y Undertown se encargan de suavizar a cuatro brazos. Un alienígena que como sabemos es muy poderoso. Anteriormente habíamos mencionado que el Antitrix de Kevin tenía modificaciones. Una sorpresa más que nos trae es que puede cambiar de alienígena en alienígena. Por lo que ahora nos presenta Materia Oscura. Un alienígena totalmente distinto al Materia Gris que todos conocemos. Esta mutación es lo suficientemente fuerte como para luchar contra cuatro brazos. Algo que se escucha descabellado pero se torna más raro. Ya que posee un ataque de fuego que luego puede convertirlo en una especie de diamante. Cuatro brazos es encerrado. Y cuando Kevin tenía la batalla ganada, se le termina la energía al Antitrix. Tienes que poner atención a las cosas que no puedes ver. Como cuando a tu reloj se le acaba el tiempo. A Kevin aún le falta mucho. Sus habilidades no son suficientes como para vencer a Ben. Pero son suficientes como para que el Caballero Eterno le ofrezca una alianza. Juntos podemos aplastar a nuestros enemigos y alcanzar verdadero poder. No, gracias. No quiero ayuda del Caballero Enlatado. Por ahora Kevin se burla y rechaza la oferta. Pero algo me dice que esto no se va a quedar así. En uno de los primeros viajes largos en el Roscopter. Deciden ir hacia el Polo Sur. Pero una extraña interferencia magnética los hace llegar al Polo Norte. Este extraño acontecimiento también afecta al Omnitrix. Por lo que al investigar un poco más a fondo se encuentran con el gran problema. O bueno, dos grandes problemas. Los gemelos solar y polar hacen su gran debut. Y es que déjame decirte que después del Doctor Ánimo son una de las mentes más brillantes del planeta Tierra. Su plan los lleva a revertir los polos magnéticos. Haciendo que ningún objeto electrónico pueda servir. Y de paso causar una catástrofa ambiental en todo el planeta. Ben finalmente había encontrado el problema que hacía fallar al Omnitrix. Por lo que Ben se introduce en la batalla. Logrando que estos hermanos peleen entre sí. Y le dé tiempo fuego para destruir su máquina. Con los campos invertidos la máquina queda sin funcionamiento. Lo que le da luz verde al equipo Tenison para viajar a su siguiente rumbo. Siendo este Tokio. La familia Tenison decide visitar la experiencia Samurai. Un lugar donde la paciencia de Ben es puesta a prueba. En medio del recorrido se encuentran con el Caballero Eterno. Quien intenta robar una famosa espada. Ben se transforma en Shockrock y con algo de la paciencia acumulada logra sacar dos eyes. Inconscientemente Ben está usando más potencial de los alienígenas que él cree. Lastimosamente ninguno de sus ataques parece funcionar contra el Caballero Eterno. Quien logra invocar un sable de poder y comienza a hacerle frente a los ataques de Shockrock. Un momento, ¿por qué robar una espada cuando tu brazo puede hacer eso? Con la mente más calmada Ben es diferente. Este se da cuenta de que hay algo raro en las acciones del Caballero Eterno. Este no lo deja seguir pensando y comienza con ataques mucho más poderosos. Por su parte Ben decide ir con todo y se transforma en un Mungosaurio. Donde aquí si se van a venir los chingadazos. Ben logra emitir un golpe tan fuerte que logra romper el casco del Caballero Eterno. Este en vez de rendirse da unas declaraciones que nos va a dejar pensando. Tú no me conoces. ¿Eso crees? Eres un niño con exceso de confianza. Usando energía prestada de tecnología que no puedes controlar. Con una sonrisa bastante confiada el Caballero Eterno se despide. Por su parte Ben se siente a gusto. Cree que el Caballero Eterno no es un enemigo del cual deba preocuparse. Ben ha bajado la guardia. Y créeme que esto le causará problemas más adelante. Gracias al Rosscopter la familia Tennyson puede viajar a diferentes lugares. Entre los más destacables tenemos la gran muralla china. El Big Ben. Y hasta las mismísimas playas de Río de Janeiro. Ahora todos estos largos viajes le cobran factura al Rosscopter. Por lo que Phil le debe dar un mantenimiento. Por un tiempo los Tennyson deben volver al Rossbucket. Pero esto los hace presa fácil para los engaños del Caballero Eterno. Quien intenta buscar las debilidades de Ben poniéndolo a luchar contra Simon. Al encontrarse rodeados por varios civiles Ben no puede usar su poder completo. Simon vas a lastimar a alguien. Si, eso es justo de lo que se trata. Por su parte Simon ataca con todo lo que tiene. Aunque Ben es más sutil. Este logra engañarlo y hacer lo que se rinda antes de que lastime a alguien más. El único ganador aquí fue el Caballero Eterno. Quien sigue monitoreando de cerca las acciones de los Tennyson. A Charmcaster la logra rescatar y reclutarla para su causa. Ya van dos. Y esta es muy necesaria. Ya que con esta piensa reclutar a Kevin. Este seguía obsesionado con derrotar a Ben. Tanto que lo siguió hasta el campamento espacial. La batalla entre Shockrock y Quad Smash se vería interrumpida. Ya que Charmcaster con un conjuro controlaría los poderes de Kevin. Y madre mía lo que nos estaba esperando. Los hechizos de Charmcaster hacían sobresalir los poderes de Kevin. El único problema que tenía es que Kevin estaba perdiendo la razón. Kevin no quería ser controlado y Charmcaster estaba cansándose de él. Con los Tennyson interrumpiendo a cada momento decidió lanzar un conjuro que haría que los poderes de Kevin literalmente explotaran. Kevin al ya no tener control de sí mismo se había transformado en una mutación de todas sus especies alienígenas. Sí señores, toma tu pedazo de nostalgia. Humongosaurio sería el encargado de detenerlo. Pero sería bastante fácil ya que Kevin no controlaba sus propias acciones. Aunque se encontraba ante uno de los seres más poderosos, simplemente era un cascarón. Con la idea de Gwen de destruir el libro de hechizos se arreglaba la situación rápidamente. Charmcaster había fallado su misión, pero en el proceso se había dado cuenta de un dato muy importante. Kevin está enamorado de Gwen y haría cualquier cosa por ella. ¿Wen? ¿Pero cómo? ¡Déjala en paz! ¡No tiene nada que ver con esto! El Caballero Eterno finalmente tenía una pieza clave de su lado. Con Kevin siendo parte de los Caballeros Eternos las cosas iban a mejorar. Ya que luego de seguir durante mucho tiempo a los Tennyson, éste sabía cómo funcionaban. Lo que Kevin nunca esperó es que la familia Tennyson también descubra sus debilidades. Y es que déjame te cuento que en el fondo Kevin simplemente era un niño que buscaba atención y amor de familia. La conseguí para conmemorar tu primer día en Adrenalandia. ¡Dame eso! ¡No quiero que nadie me vea con los Tennyson! Se podría decir que Ben lo arruinó todo, ya que se metió con algo que nadie nunca jamás debió hacerlo. ¿Por qué no corres con tu abuelo, bebé? Por lo menos tengo a alguien con quien correr. Así que, de eso se trata. Kevin revelaría a Bashmut, su último alienígena, con el cual descargaría toda su furia contra cuatro brazos. Éste le daría una paliza, ya que las habilidades del nuevo alienígena estaban fuera de las habilidades de Ben. Con la mente nublada, Kevin finalmente ayudaría al Caballero Eterno, dándole información muy valiosa. Sé cómo puede reclutar a Ben Tennyson de una vez por todas. Kevin le había informado que si necesita a Ben, lo primero que tiene que hacer es alejarlo de su familia. Sin esto, todos sabemos que Ben Tennyson no es nadie. Lo segundo era reclutar a gente de confianza y a uno de sus mayores enemigos. Por lo que el Caballero Eterno comenzaría reclutando a Billy Billones y a Bean Etanol. Luego pondría a prueba la información de Kevin secuestrando al equipo tenizo. Aquí las cosas se pondrían muy graves, ya que sin previo aviso golpearían al abuelo Max. Mientras que a Ben le bloquearían el Omnitrix con un dispositivo que nos deja mucho en qué pensar. Ben estaba siendo trasladado a una arena de batalla, donde comenzaría el Ventatlón. Si yo evitaría hacer eso, vas a necesitar toda tu fuerza muy pronto. En especial si deseas ver a tu familia de nuevo. Con tal amenaza, Ben estaba obligado a ganar. Este se enfrentaría a alguno de sus enemigos del pasado, a los cuales los destrozaría. Hay que mencionar que la mayoría de estos había recibido mejoras por parte del Caballero Eterno. Aún así no eran suficientes para vencer a Ben Tennyson. En la celda donde se encontraba el equipo Tennyson llegaría el primer eliminado, Kyle. Quien literalmente les daría una mano. Ahora el equipo Tennyson debía apresurarse para rescatar a Ben. Quien se encontraba a punto de comenzar su última batalla contra Kevin Levin. Este iría con toda la intención de destrozarlo con la ayuda de Quad Smash. Mientras que Ben en la transformación de Shock Rock se sentía culpable por todo lo que estaba ocurriendo. Este no tenía ninguna intención de pelear contra Kevin. Así que el Caballero Eterno les daría una mano. Este desataría todas las trampas en la arena, poniendo en peligro a los dos gladiadores. Con la llegada del equipo Tennyson Kevin estuvo a punto de ser aplastado, pero Ben lo rescató. Ben le ofrecería ayuda para escapar juntos, a lo cual Kevin se negaría. Ante la mirada del Caballero Eterno el equipo Tennyson escapaba. Este había comprobado que la información que le había entregado Kevin era real. Pero al mismo tiempo había descubierto que su lealtad era influenciada por sus sentimientos. El Roscopter había recibido varios daños por los secuaces del Caballero Eterno. Por lo que Phil nuevamente era necesario. Por su parte Ben cansado de tantas cosas malas decidiría dar un paseo junto a Glitch. Sí, Glitch está vivo y en forma de carro. Todo parecía ir relativamente bien, hasta que se puso relativamente mal. El cazarrecompensas Tetrax había llegado para capturar a Ben. Y déjame decirte que esta vez sí lo consiguió. O tal vez no. Los cazarrecompensas Krabs y Zig Zig seguían enojados con Tetrax. Por lo que aprovecharían la situación para buscar venganza contra este. Por su parte Tetrax en esta ocasión no podía dejar ir a Ben. Alguien muy importante había pagado mucho dinero por Ben Tennyson. Y déjame decirte que no era el Caballero Eterno y que este es un dato de vital importancia. Con su nave destruida la única opción que tenía era escapar. Algo que Krabs y Zig Zig lo estaban haciendo muy difícil. Estos iban con todo. Gracias a la ayuda de cuatro brazos Ben pudo intervenir. Pero te diría que lo hizo un poco tarde. Krabs aprovecharía de la situación. Y en ese mínimo descuido se acercaría a Tetrax y le cortaría su brazo. A este no le quedaría opción que dejar libre a Ben Tennyson para ayudarlo a luchar. Ben se transformaría en Shockrock y cambiaría el destino de la batalla para bien. Estoy en deuda contigo. Así que te dejaré libre. Pero la próxima vez que nos veamos reclamaré mi votillo. Después de todo lo acontecido Ben entraría en una crisis que lo dejaría bastante mal. Ya que pensaba que todos los acontecimientos que estaban ocurriendo eran obra del Caballero Eterno. Ben comenzó a estar en alerta por varios periodos de tiempo. Lo que lo llevó a malinterpretar varias cosas. ¿Quién más sería? Es un viejo pueblo fantasma. Está en malas condiciones. No esta vez por siempre. Ok. El plan del Caballero Eterno estaba comenzando a funcionar. Ahora, para asegurar su objetivo había colocado bombas en toda la caverna. Donde el abuelo Max y los demás estaban haciendo un recorrido. Ben no se quedaría con la duda e iría a investigar con XLR8. Para su mala suerte sí se encontraría con el Caballero Eterno. Quien parecía ser otra persona. Este conocía los movimientos de XLR8 por lo que era fácil atraparlo. Ben en su intento de proteger a su familia quedó expuesto ante el Caballero Eterno. Quien no dudó en mencionarle que si no se uniría a él su familia siempre correría un riesgo. Ben había salvado a su familia y el pueblo. Quien en vez de agradecerle simplemente lo criticaron. Tus acciones causaron mucho daño hoy. En ningún momento ninguno lo ha visto excepto tú. Y actuar por esos impulsos nos puso en peligro a nosotros y a todo el pueblo. Ben no lo podía creer. Su familia no confiaba en él. Enojado tomó la peor decisión y fue a aceptar la propuesta del Caballero Eterno. Max, recibí tu mensaje. Parecía urgente. Necesitamos tu ayuda Phil. Ben desapareció. Ha estado algo misterioso pero la verdad nunca pensé que haría algo así. El equipo de Nison había recurrido a Phil. El único que podía encontrarlo. Ya que éste había seguido analizando el Omnitrix después de la batalla con Vilgax. Éste había descubierto que el Omnitrix puede emitir una frecuencia. Esté o no funcionando. Por lo que analizando las frecuencias logran ubicar a Ben en Suiza. Lugar que preocupa y mucho al abuelo Max y Phil. Debido a la gravedad del asunto Phil decide dar información más detallada. Hemos rastreado los movimientos de por siempre en los últimos meses. ¿Pero quién es? Es mejor enfocarse en el objetivo, Gwen. Por algún extraño motivo el abuelo Max decide seguir ocultando información. Pero ¿qué más da? Saben dónde está Ben y su objetivo ahora es tratar de detenerlo. Dentro de las fortalezas del Caballero Eterno en Suiza. Decide reunir a todos para contarle su plan maestro. No sin antes presentarles a su último miembro. Ben Tennyson. Todos los presentes explotan. Ellos saben que Ben Tennyson los traicionará cuando sepa de su plan. Ben expone que se encuentra a las órdenes del Caballero Eterno. Con el fin de que sus ex enemigos puedan querer en él. Esto es suficiente para el Caballero Eterno. Quien decide comenzar con su plan de armar un portal del tiempo. Mientras tanto los Tennyson gracias al Roscoopter han llegado a Suiza. El problema es que las defensas y los drones de Billy Billones están complicando su entrada. Son demasiados. Y un atajo. Siguiente. Con la máquina ya construida es hora de que los que naceleran hagan su trabajo. Su objetivo es alcanzar los 1430 kilómetros por hora para activar el portal. Algo que como imaginarás lo consigue. Charmcaster y su magia son las encargadas de estabilizar el portal. Y de paso creará una conexión con el guantelete del Caballero Eterno. El cual le otorgará el poder de viajar a donde y cuando quiera. Con todos los preparativos listos del Caballero Eterno y Ben se preparan para partir. Pero se ven interrumpidos por la llegada del equipo Tennyson. Quien llegó justo a tiempo para rescatar a Ben. El problema es que Ben ya ha tomado una decisión. Ben, venimos a ayudar. Váyanse, porque yo ya no los necesito. Los Tennyson se quedan asombrados por las palabras de Ben. Pero hacen caso omiso. Todos están seguros de que las acciones de Ben deben tener un motivo. Por lo que confían ciegamente en Ben. Algo que va a valer la pena. Gobiérnate grandote. Ni creas que voy a ayudarte con tu malvado plan. Temo que es demasiado tarde para rebelar. Ben jamás pensó en traicionarlos. El único objetivo que tenía era descubrir su verdadero plan. El cual consistía en evitar el primer contacto alienígena. La razón principal por la cual el Omnitrix se encuentra en la tierra. Ahora Ben pensaba que luchar contra el Caballero Eterno iba a ser fácil. Pero no. Ben lo había subestimado en el pasado. Y era hora de pagar las consecuencias. El Caballero Eterno tenía conocimiento de cómo pelear contra los alienígenas de Ben. Parece que el contacto alienígena no se logró en esta época. Debemos ir al siguiente lugar en el tiempo. Del antiguo Egipto se dirigirían a la Francia renacentista. Ben debería ir con todo para tratar de detener al Caballero Eterno. Pero ni siquiera las habilidades y dureza de diamante pudieron hacerle frente. Ningún alienígena parecía darle una batalla decente. Así que junto a Ben descartaban este punto y se dirigirían al último. Mientras ambos viajaban a través del tiempo, otra batalla se estaba realizando afuera. Phil hacía todo lo posible para luchar contra los drones de Billy Billones y Simon. El abuelo Max trataba de razonar con Ben Eternol y Gwen tenía lo peor. Ya que se enfrentaba a Kevin y Charmcaster. Todos los Tenison tenían sus batallas perdidas. Pero la ambición de cada villano los llevó a fracasar. Kevin se dejaría llevar por sus sentimientos y ayudaría a Gwen y los demás. Con una ayuda tan grande, era hora de ir a por Ben. Quien realmente necesitaba ayuda. Ni Shock Rock podía con el Caballero Eterno. Estos habían llegado al lugar y momento correcto. La casa de Philbe en el pasado. Y es que déjame te cuento que te digo que estos dos habían sido los encargados de recibir el primer contacto alienígena. Alguien está hablando. O más bien algo. No. No. Con Kevin y Gwen en batalla finalmente se regularían las cosas. Estos dos se unirían a Rad. Y con todas sus fuerzas unidas finalmente detendrían al Caballero Eterno. Gwen se había aprovechado de la situación y había robado el guantelete del tiempo. Con el cual buscaría llegar a su época. Aunque el Caballero Eterno lleno de frustración buscaría venganza contra estos tres. De entre todos elegiría Gwen, el blanco más fácil. Kevin y Gwen perderían sus transformaciones en el túnel del tiempo. Por lo que tenían la batalla perdida. Kevin sabía que era hora de cambiar la historia. Tenía que reivindicarse de todos sus errores. Y proteger a las únicas personas que lo habían tratado como parte de su familia. Kevin se sacrificaría por los Tennyson, deteniendo al Caballero Eterno y perdiéndose en el túnel del tiempo. Con el equipo Tennyson completo y con los malos finalmente detenidos. La familia Tennyson se volvía a reunir. Y aunque la felicidad de volver a verse era grande, no había mucho que celebrar. Ya que en el proceso habían perdido a Kevin. Aunque el regreso de un casco en el túnel del tiempo nos hace pensar otra cosa. De esta manera se termina la tercera temporada del reboot. ¡Suscríbete al canal!